Muy buenas noches nuevamente y bienvenidos. Les aviso que con la música que recién escuchábamos de fondo hasta teníamos ganas de darnos una vuelta, no sé, por algún boliche tranquilamente, ¿por qué no? Seguro que sí. O si no, de acá podemos ver a dónde nos vamos a bailar. Bueno, Carlos Hulton, director del Instituto Hulton, el dueño también, está con nosotros. Gracias por venir. No, 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 gracias a ustedes por la invitación. Muchas cosas tenemos para hablar. Gracias, gracias. Ojos secos, bueno, tantas cosas para preguntar, irritaciones, alergias, si el estrés tiene que ver con lo que nos sucede muchas veces en los ojos y ni hablar de lo que está generando también la tecnología, ¿no? En la medicina misma. Y seguro, en los últimos 30 o 40 años la tecnología cambió. La clásica medicina que nos enseñaban en aquella época. Para bien, ¿eh? Muchas veces para bien y cuando hay demasiada tecnología nos olvidamos a veces de los pacientes. Pero para bien, antes había que abrir todo el abdomen a una persona para ver qué tenía adentro y hoy se sabe de antemano qué es lo que tiene y qué es lo que se va a hacer. Bueno, ya de todo eso vamos a hablar. Benjamín Sonsini Estudillo está con nosotros, abogado penalista. Hay muchas causas abiertas y en danza también de las cuales nos vamos a ocupar. Así que gracias por estar acá, ¿eh? Bienvenido y buenas noches. No, muchas gracias a vosotros. Gracias, muy bien. Daniel Semiras está con nosotros, conoce como nadie la economía. Sí es que conoce la economía de nuestro país, ¿no? Porque es tan cambiante que muchas veces es casi casi imposible seguirla también. Sí, se la puede llegar a conocer. Así que habría que verlo, como decía el doctor Hulton recién. Es decir, estaría muy bueno que la tecnología nos permitiera no tener que hacer una operación para saber qué es lo que está sucediendo, sino tener mejores indicadores de la situación. Más que nada para el ciudadano que no es economista, ¿no es cierto? Es decir, el economista corre con una ventaja de formación y el ciudadano común sufre los avatares económicos. Javier Rodríguez está con nosotros, es de la Fundación Arcor, coordina la inversión social, vienen haciendo un gran trabajo, sobre todo con lo lúdico y con la necesidad de volver al juguete, al movimiento. Se viene un día internacional ahora muy pronto, ¿no? Sí, es correcto. El Día Internacional de la Actividad Física, el 6 de mayo. Y una iniciativa que nosotros desarrollamos y que tratamos de promover es la vuelta de los chicos al juego, pero que no tiene que ver solamente con los chicos, sino con los adultos muchas veces. Ajá, mire lo que estás diciendo, ¿no? Y me da pie a preguntarle si aún continúan jugando. Avanzada la edad y uno deja de ser chico, deja de ser adolescente, ¿se siguen jugando? Sí, sí, seguro que sí. ¿Sí? ¿Lo hacen? ¿Se ponen práctica o no? Los avatares de la vida y del día a día. Sí, sí, nosotros en mi casa, en mi familia, normalmente tenemos reunión con nuestros hijos y aprovechamos ese momento de compartir también para distendernos y a veces un juego nos permite llevarnos a momentos de distensión y nos conocemos mucho mejor, ¿sí? Ahí está. ¿Y los chicos de hoy juegan? Los chicos de hoy juegan. Digo, habría que conversar un poco qué hablamos cuando hablamos de juego. El juego básicamente es un satisfactor, satisface ciertas necesidades y entonces generan, ponen en marcha distintos tipos de experiencias para satisfacer sus necesidades de un modo lúdico, ¿no? En un espacio intermediario entre realidad y fantasía. Y como adultos creo que tenemos la obligación de entender mejor cómo están jugando los chicos hoy. Y las fantasas digitales, todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿es parte del juego? ¿Se entiende como juego, como juguete o no? ¿Se entiende como juego, como juguete? Por ahí estamos muy preocupados nosotros por esta idea de lo digital y de lo simbólico y cuando el hombre primitivo dibujó en una caverna los animales ya estaba construyendo virtualidad, ¿sí? Entonces es algo que está desde que estamos nosotros. Lo que ha cambiado en los últimos años es la dimensión que tiene esto y la posibilidad de entrar y salir de estos artefactos. Tecnología que beneficia en algunos casos y otras veces no. ¿No? Recién hablamos de la tecnología aplicada a la medicina. Exacto. Yo creo que los excesos de medicina alejan al paciente. Y más de una vez lo que se necesita es nada más que estar en contacto con la paciente. Ver los ojos, sáqueme la lengua, le toco la mano para ver el pulso como está y eso ya se perrió. Y más aún con la tecnología distancia. La telemedicina hoy es muy fácil de aplicar con Europa, por ejemplo. Y entonces se hacen informes a las 10 de la noche de acá, que son las 8 de la mañana de Europa, por razones económicas y les resulta muchísimo más barato a los europeos hacer un informe acá y trasladarlo. Pero muchas veces yo estoy un poquito en contra de ese avance tecnológico, pero bueno, para ahí vamos. Impacta también la manera en que la gente común consulta, ¿no? Tiene determinados síntomas, ingresa inmediatamente a la web y después ya se saca un propio diagnóstico, ni siquiera siendo el médico. Sí, pero afortunadamente es difícil la medicina, ¿eh? Ajá, qué suerte, sí, qué suerte. Sí, sí, claro. Así, si no, leyendo así en internet, en la web, etcétera, es fácil tener un acceso a la información, pero no significa conocimiento. Exacto. Así que esa es la única... Ni conocimiento ni diagnóstico indicado. Pero seguro, Luque, muy favorable, la mayor parte de los avances tecnológicos, muy favorable para los pacientes y para los médicos. Se perdió un poco el factor humano. Bueno, y en este tiempo de estrés permanente o casi permanente que estamos viviendo, ¿de qué manera afecto puede afectar el estrés a los ojos? Mira, yo creo que el estrés, el S4 y el S5 afecta muchísimo y más en los tiempos que vivimos. Bueno, hay mucha patología, mucha patología dada por el estrés, desde el que afecta a los ojos, afecta la caída del cabello, afecta a las erupciones de piel, o sea que tiene diferentes sintomatologías que van a decir, esto después de algunas pruebas, esto se pertenece a la parte psicosomática y no es una enfermedad básica. Bueno, hay un estrés que está provocado fundamentalmente por la situación económica que estamos viviendo aquí en la Argentina y que no se logra remediar. Bueno, ahora ya se anunció que la semana próxima, una especie de paquete de medidas económicas, nos estarían presentando para intentar reactivarla, ¿servirá o no servirá? En primer lugar, es importante la forma en que lo dijiste, es un paquete de medidas, no es un plan económico, es decir, no tiene una consistencia en una integralidad, probablemente el mayor objetivo es que lleguemos con calma hasta las elecciones, prácticamente parecería que es esto. El objetivo de fondo debería ser tener un plan antiinflacionario y un plan de crecimiento, son las dos grandes falencias que tiene la Argentina desde hace varios años, sin embargo esto se ha demorado demasiado, no se implementó desde el comienzo de esta gestión, ahora a último momento se recurren a estas medidas que deberían ser vistas más como un paliativo o una medida de segunda instancia. Un paquete de medidas esperemos que funcione, ¿no? Es decir, creo que hoy en día todos estamos tratando de recuperar la confianza y por lo menos que esto nos dé esperanza, si no confianza. Y un paquete de medidas que se anuncia a última hora por una cuestión electoral y por qué no se hizo antes, ¿no? Porque me parece que esta necesidad que se está viviendo lleva ya su tiempo. Yo creo que hubo varios errores de praxis en materia económica, el primero de ellos fue cuando se decidió salir del cepo cambiario, al origen de la actual administración del gobierno nacional, no haber ido con un programa antiinflacionario en serio, yo creo que eso hubiera ayudado mucho a estabilizar las variables y generar una nueva estructura de precios relativos que fuese creíble. Posteriormente se mantuvo elevado el déficit fiscal y en la actualidad, en los últimos tiempos, es decir, el programa económico este de déficit fiscal cero y emisión monetaria cero, parte de un diagnóstico que la inflación es una inflación de demanda y nosotros vemos que a pesar de que hay una gran sequía monetaria, los precios siguen subiendo y más rápido que antes porque en realidad es una inflación de costo y de alto componente inercial. Entonces hay como un diagnóstico bastante equivocado. Hoy en día el gobierno va probablemente en contra de lo que es su ideología al tratar de establecer mecanismos de regulación sobre las variables del mercado y habría que verlo porque acá hay una inconsistencia ideológica en el paquete de medidas que se quiere implementar, pero también hay una necesidad imperiosa de que haya algo que nos traiga un poco de paz y de tranquilidad. Yo creo que la inflación es el principal de los problemas que estamos viviendo y las volatilidades en el mercado financiero y en el mercado cambiario que vivimos es fruto de la inflación. Ahora en un segundo nada más te voy a preguntar de qué manera se puede frenar esa inflación, ¿no? Porque se lo pregunto a todos los economistas y bueno, parece que no es tan simple, ¿no? La economía no es tan simple y menos la de la Argentina. Así que en un rato quiero decir volvemos con eso, ¿sí? ¿Te parece? Por un lado la economía y por otro lado las causas de corrupción que siguen dando vueltas y están en danza y son tema de debate en la Argentina. Uno de ellos tiene que ver con Florencia Kirchner en este momento en Cuba cumpliendo ya un tratamiento y un pedido de la justicia argentina para que vuelva, que no se obedece. ¿Podría quedar en rebeldía? Es algo muy novedoso lo de Florencia Kirchner. ¿Novedoso? Realmente, totalmente novedoso. Vivimos una situación, recién lo escuché con atención al economista, venimos con una herencia de 12 años espantosa que afectó en lo económico, en lo jurídico. Creo que los tribunales de Comodoro Pi especialmente se han liberado y están trabajando a destajo y sin la presión, sin la pata del Estado, sin la pata del Yuri. Y bueno, nos encontramos con muchas sorpresas. Está dividido Comodoro Pi, no hay una sola tendencia, que no tendría que existir ninguna tendencia, la justicia es una sola y tendría que correr para un mismo norte. Sí, efectivamente se presentó un certificado médico, el certificado médico fue expedido por Cuba, por supuesto, a pedir presentado por la madre de Florencia Kirchner un estrés postraumático que lo puede referir con más claridad acá el Numen, diría yo, de la medicina en Córdoba, porque tenemos tres grandes sanatorios y creo que a la vanguardia lo tenemos a Carlos Hulton. Y bueno, yo creo que no es un motivo suficiente, pero se está defendiendo capa y espada. Yo me puse a profundizar un poquito en el tema y al encontrar que no existe un tratado de extradición, o sea, de Argentina con Cuba, estamos frente a un problema bastante serio. Me pongo a ver jurisprudencia en nuestra justicia federal de Córdoba y tuvimos un tema con Marruecos que al final fue extraditado y se aplicó la ley argentina. Acá el que va a decidir, el que va a decretar, el que va a ser lapidario, palmario con su decisión, va a ser el Estado de Cuba. Y vamos a ver, yo calculo que todos sabemos, no es calcular, uno lo puede leer, lo puede intuir, se vienen elecciones muy prontas, si se presentan en la lista, esta mujercita va a venir presentada como candidata y están buscando fueros, están buscando tiempo. Y como dijeron antes en la previa que tuvimos acá, decía Carlos Hulton que él se iría a vivir a Cuba si tuviese alguna vez algún problema, así no lo traen más para acá. Por eso. También estaba pensando lo siguiente, ¿no? Porque tiene un linfedema, nadie niega que pueda tener alguna... Linfedema es así, ¿no? Sí, sí. Si así nadie niega, quiero decir, que pueda tener una enfermedad. Pero digo, ¿es tratable en la Argentina? ¿Tenemos buenos médicos que puedan solucionar? Absolutamente. Yo creo que estoy en un lado de la biblioteca, como dijo el doctor Sonsini, en un lado de la biblioteca de los que decimos que esto es absolutamente político y no tiene ningún sustento científico de todo lo que tiene la patología de Cristina, que además yo no la conozco, teóricamente debería ser secreta, es por una causa política, no es por una causa de salud. Yo no creo, hace mucho que no voy a Cuba, pero no conozco grandes publicaciones internacionales que la pongan a la medicina de Cuba por arriba y todo. Hay mucha recuperación, fisioterapia, sí, porque hay mucha dedicación al paciente. Pero en principio yo creo que no tiene ninguna ventaja comparativa con la medicina occidental, digamos, la medicina... Sí, sí, claro. La justicia es más tradicional la que conocemos acá. La justicia es más afable con los políticos y con la familia de los políticos. Cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos, sí. Cada vez, ahora se está viendo, yo por ejemplo en Córdoba, en Córdoba tenemos pabellones de profesionales, pabellones donde hay ex magistrados, pabellones donde hay políticos, o sea, ya la justicia se está animando un poquito a incursionar en lugares que antes no incursionaba, porque siempre tenían la amenaza del Iuri, la destitución y un montón de cosas, cuando se dominaban las dos cámaras. Era un tema bastante salado. Creo que vamos en orden creciendo. Sí, sí. Vamos creciendo, por supuesto, se pueden llegar a cometer serios y ciertos errores, pero es la única forma de avanzar. Particularmente en este caso, ¿qué podría pasar si la justicia argentina vuelve a solicitar que se presente, es declarada en rebeldía y a partir de allí, ¿cuáles son los pasos procesales? Va a definir y va a decidir Cuba. Cuba. En el caso que yo mencioné hace un ratito de Marruecos, Marruecos allá no, y operó la ley de extradición que tampoco tenemos ley, o sea, convenio de extradición, y prosperó nuestra ley y se lo trajeron al ciudadano. Pero en este caso particular, yo entiendo que Cuba no va a coincidir con la Argentina. me atrevería a aseverarlo y a firmarlo, te digo. Bueno, vamos a volver al juguete y a esta semana que se está desarrollando. El 28 también es el Día Internacional del Juego, ¿no es cierto? Sí, del juego y del juguete, ¿no? Del juego y del juguete. ¿Qué es lo que vienen haciendo dentro de la fundación? Entiendo que visitan las escuelas e intentan de alguna manera volver al origen del juego. Nosotros tenemos, como fundación, organizamos programas, los programas acompañan proyectos de las escuelas y los ejes de los proyectos tienen que ver con promover el juego y el movimiento, ¿no? Nosotros creemos que son elementos que se han perdido o que se están perdiendo, que cada vez más hay prácticas que nos acercan hacia el sedentarismo y un juego que más de las veces he visto puramente como instrumental, como que sirve para otras cosas y nosotros creemos que tiene un valor en sí mismo, ¿no? No solamente para el niño, sino también para el sujeto, para el ser humano. Desde ese lugar, promovemos que el juego y el derecho al juego sea reconocido y tenemos distintas iniciativas. Por ejemplo, hace poco descubrimos que no existe en el lenguaje emoji, en el lenguaje de los emoji que usamos cotidianamente, algo que represente a un niño jugando, ¿no? Entonces promovemos una campaña para que exista una emoji de un niño jugando. O planteamos en el seno de las escuelas propiciar y favorecer las actividades y esto ligo un poco a la primera pregunta, en donde el niño, el sujeto, es protagonista y juega por sí mismo. Cuando uno juega con un aparato tecnológico, como decía, de alguna manera también lo escuchaba cuando me decía la medicina, la tecnología claramente es una herramienta, ¿sí? Ahora esta herramienta corre el riesgo de correr el lugar del sujeto, ¿sí? Entonces cuando el niño juega y juega en primera persona, hay algo que tiene el juego es que nadie puede jugar por otro. Nadie puede jugar por otro. Por lo tanto, es una experiencia en primera persona el juego y eso es lo que tratamos de rescatar. Mientras menos precocido esté la situación, menos precocinado, mientras más tenga que hacer el sujeto para jugar, para nosotros es más valioso. Qué fantástico volver a crear, ¿no? Volver a tomar una caja a lo mejor de un televisor y convertirlo en una casa en un auto como lo hacíamos antiguamente o jugar por ahí con los almohadones del living de la abuela o del abuelo, ¿no? Algo que me parece que un poco se ha perdido, pero que era fantástico y cómo nos desarrollaba y dejábamos de ser individuales, ¿no? En ese momento del juego. También tienen una página en donde uno puede ingresar y aprender junto a ustedes a armar un determinado juguete. Sí, nosotros de la página de Fundación ustedes pueden encontrar recursos que tienen que ver con apoyar esto. Hay un canal de YouTube en donde pueden encontrar una serie de juguetes para hacer con alguna secuencia de cómo hacerlo y con algunas ideas de cómo también propiciar espacios de juego. Bueno, ahora la vamos a poner en pantalla también para que uno pueda ingresar y chusmear un poco ahí. Vamos a hacer la primera pausa. Bueno, viene entretenido y movido la conversación ya con mucho más en un ratito. ¡Gracias!